Aquí me pongo a nombrar los huesos del cuerpo humano y el armazón del cristiano. Quiero el verso reflejar, no tengo por qué dudar que el aprender nos conviene porque aquel que lo retiene su saber aumentará o por lo menos sabrá todos los huesos que tiene. Forman el cráneo frontal con un par de parientales, otro par de temporales y atrás el occipital, luego en la parte central. Tenemos un efenoide, está ubicado el emboide, vecino de la laringe y cerca de la faringe existe un pequeño yonde. La cara con su ribete se forma con dos nasales, dos palatinos iguales, dos unjes y dos corretes van formando los cachetes. Dos pómulos son molares, le llaman dos maxilares, mandíbula superior y el maxilar inferior y el bómer no tienen pares. Lo que en cualquier animal se le llama el espinazo, en el hombre en todo caso será la espina dorsal o columna vertebral. Está bien dicho también, así mismo diré bien, que con el acta se empieza, huesito que a la cabeza suele servir de sostener. Son las vértebras totales, treinta y tres y superpuestas, de arriba abajo dispuestas, se hallan siete cervicales, suceden doce dorsales. Cinco lumbares después, en el sacro que una es, otras cinco encontraremos, cuatro en el coxis tenemos y ya están las treinta y tres. De veinticuatro que son, las costillas las primeras, son catorce verdaderas, que se unen al esternón, encerrando el corazón. Y víseras importantes, de las otras diez restantes, son falsa media docena, y el resto de la decena, son otras cuatro flotantes. Por un hueso va formado, la cintura escapular, se encuentra en primer lugar, la clavícula llamada, que en forma de se alargaba. Delante del hombro va, y haciendo la espalda está, un hueso que es grande y chato, y es el nombre de homoclato, el nombre que se les da. El húmero forma el brazo, el solito de un tirol, y cúbico y radio son, los que hacen el antebrazo, sigamos de un solo trazo. Con los huesos de las manos, tenemos ocho carpeanos, en la muñeca hago el carpo, y se cuenta el metacarpo con cinco metacarpeanos. La extremidad se completa, con cuatro dedos delgados, por la falange formado, falangina y falangeta. El pulgar, que es un atleta más gordo que lo demás, está ubicado hacia atrás, y de la mano a un costado, y este hueso está formado por los falanginos. Los ciliacos están, que las caderas conforman, y una sola pieza forma, porque un ídolo va, el fémur que es un titán. Que de ellos está sujeto, este tiene por objeto, dejar el muslo formado, y es el hueso más pesado, y largo del esqueleto. Le llaman de sobrenombre, chiquizuela vulgarmente, a ese hueso que va enfrente, de la rodilla del hombre, pero rótula es el nombre. Luego tibia y peroné, forman las piernas, las que, a las tragas hace unión, forma el calcaño, el talón, y ya estamos en el pie. Son siete huesos tarsianos, los que componen el tarso, y se cuenta el metatarso, con cinco metatarsianos, los dedos como en las manos, y esto a ninguno le asoma. Son seis huesos tarsianos.